Real de Minasacualpa, Estado de México Un hermoso pueblo con encanto Producciones Milú S. Seguro Solo te oigo yo, abuelito dime tú ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire en ti Dime por qué yo soy la tene Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú, por qué llovió, por qué huevo Dime por qué huele el aire en ti Dime por qué yo soy la tene Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, si la dejo a mi neta de hablar Abuelito dime tú, por qué la luna ya se va Dime por qué huele el aire en ti Dime por qué yo soy la tene Abuelito dime tú, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, si la dejo a mi neta de hablar Abuelito dime tú, si la dejo a mi neta de hablar Abuelito dime tú, si la dejo a mi neta de hablar Abuelito dime tú, si la dejo a mi neta de hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!